Mujer de mi ilusión Mi amor te consagré Mi vida la embellece una esperanza azul Mi vida tiene un cielo que le diste tú Tuyo es mi corazón, lo soy de mi querer Tuyo es todo mi ser, tuyo es mujer Ya todo el corazón te lo entregue Eres mi fe, eres mi Dios, eres mi amor Mujer de mi corazón Tuyo es mi corazón, lo soy de mi querer Tuyo es todo mi ser, tuyo es mujer Y a todo el corazón te lo entregue Eres mi fe, eres mi Dios Eres mi amor Y a todo el corazón